Hoy estoy junto a ustedes porque nuestro compañero Alfonso Espinosa de Los Monteros se suma también a las medidas de prevención y nos tiene un mensaje. Muy buenas noches amigos, me dirijo a ustedes esta vez desde mi casa. Estoy sano, gracias a Dios, pero considerando las medidas que se han adoptado para controlar esta expansión que ya azota el mundo, he tomado la decisión, incluso con consulta médica de por medio, de permanecer en mi casa. ¿Por qué? Porque los adultos mayores estamos más expuestos a contraer la enfermedad y a contribuir a la expansión de la misma. Entonces se trata de evitar eso, no solo de cuidarme yo, sino de cuidar a los demás. El gobierno ha tomado las medidas que ha considerado necesarias, que son prácticamente las mismas medidas que se han tomado en casi todos los países del mundo. Nos corresponde solo cumplir, no es el momento de criticar, hay que colaborar. Esta semana y la próxima son semanas cruciales para que veamos, ojalá, detenerse esa cifra que ha venido aumentando de los casos de contagios. Esperamos que todos colaboremos en esto. Muchas gracias por la comprensión.